Vamos a empezar con la gráfica que todos ustedes ya conocen muy bien, que es la de carga de enfermedad a nivel país. Al día de hoy tenemos 150.264 casos confirmados en la República Mexicana y seguimos teniendo entidades federativas con la mayor cantidad de casos porque tienen todavía una transmisión muy activa. Entre ellos Ciudad de México, Estado de México, Baja California, Veracruz y Sinaloa que evidentemente también están acumulando el mayor número de defunciones por ser de las que tienen el mayor número de casos para tener un total de acumulado de defunciones a nivel país de 17.580 hasta el día de hoy. Y la gráfica de carga de enfermedad en el Estado de Nuevo León es como sigue y hoy también es un día complicado en el Estado porque hoy estamos reportando 224 casos más para dar un total de 5.399 casos acumulados en el Estado de Nuevo León desglosados de la siguiente manera 2.251 confirmados por laboratorios privados, por hospitales privados 147 y 3.001 confirmados por el INDRE para dar un gran total de 51.750 personas, 754 personas estudiadas hasta el día de hoy y un total de 210 defunciones en el Estado. Hoy también es el día en que más defunciones vamos a reportar por día que son 14 defunciones más a las prepias ya reportadas. Ahí tienen ustedes la curva de la incidencia diaria y vean ustedes cómo es evidente que en los últimos días se han incrementado los casos diarios que son los que están contando para la incidencia diaria teniendo hoy 224 casos eso significa que tenemos una transmisión comunitaria muy acelerada todavía y por lo tanto vamos a tener más casos más pacientes complicados más pacientes graves y vamos a tener más defunciones si nosotros hoy no ponemos un remedio a esto en algún momento dado puede estar en riesgo tener la suficiencia hospitalaria para atender a estos pacientes esa es la incidencia acumulada que les decía que esta curva bueno, es continua es ascendente, siempre va a ser ascendente porque vamos sumando todos los casos día a día de tal manera que el día de hoy siempre vamos a tener más casos que el día de ayer pero la previa que es la diaria ahí vean ustedes como las barras es muy clara la tendencia ascendente en la presentación de número de casos diariamente en el estado el desglose por casos y defunciones es como sigue sigue habiendo un gran impacto en el grupo de 25 a 44 años con 2.510 casos y 22 defunciones en el grupo de 45 a 59 años 1.384 casos y 69 defunciones y en el de 60 años y más 690 casos y 118 defunciones en los grupos de menor edad no tenemos defunciones hasta el día de hoy en el 19-24 una defunción la distribución de personas que han tenido COVID-19 en Nuevo León es como sigue 55% en personas de género masculino y 45% en personas del género femenino distribuidos casi en todos los municipios ya del estado con una predominancia evidente en los municipios del área metropolitana que tienen mayor densidad poblacional como Monterrey con 1.341 Guadalupe con 1.002 Apodaca con 652 y la población de asilos sigue manteniéndose estable Guadalupe con 74 Monterrey con 14 y Santiago con un caso vean la gráfica del estatus de tipo de tratamiento es decir qué tipo de atención requirió cada paciente el 24% ha requerido atención en una unidad médica hospitalaria y fíjense cómo este número ha aumentado gradualmente de estar en un 4 un 5 un 6 un 9 un 11 15 18 y ahí estamos hoy en 24% hospitalizado esto que nos habla nos habla de la gravedad de los casos que estamos atendiendo y por supuesto nos habla también de que tenemos un incremento de casos al día de hoy tenemos 339 hospitalizaciones confirmados y sospechosos perdón 165 confirmados y 174 sospechosos distribuidos en todos los grupos etarios que ya hemos comentado previamente 339 hospitalizaciones son muchas hospitalizaciones esto se está traduciendo en un gran número de funciones también que son las 14 que estamos reflejando el día de hoy cuál es el estatus de estas hospitalizaciones pues un gran porcentaje mayor del 50% son pacientes críticamente enfermos con riesgo de morir vean ustedes la curva de hospitalizaciones confirmadas y sospechosas la curva más amarilla son los sospechosos pero vean cómo la tendencia es ascendente los sospechosos quiere decir que tienen una prueba que todavía no está el resultado una vez teniendo el resultado se podrán confirmar o no el estatus de recuperación el 72% hasta este momento recuperado cómo estamos localizados como estado a nivel país en el octavo lugar a nivel estatal Nuevo León con 5.399 y al nivel nacional estamos colocados en el lugar número 16 vean cómo poco a poco vamos ascendiendo en los lugares si nosotros no ponemos una solución en este momento no llevamos a cabo las medidas de prevención esta cifra se va a incrementar más y nosotros vamos a ir ascendiendo lugares vamos a hablar de las defunciones les había dicho que son 14 defunciones hoy hay 14 familias que tienen una pérdida irreparable en ellas algo que ya no se va a poder solucionar y para lo que ya no hay vuelta atrás 14 familias en el estado que están pasando un momento muy difícil y muy complicado 14 familias para las que ellos están segurísimos que el COVID es real que existe y que está entre nosotros el primer caso es un masculino de 65 años de edad que falleció en los servicios de salud de Nuevo León con diabetes como comorbilidad el segundo caso es un masculino de 79 años de edad que fallece en un hospital del seguro social con diabetes melitus y tabaquismo el tercer caso un masculino de 97 años de edad fallece también en el seguro social con un EPOC enfermedad pulmonar obstructiva crónica el tercer caso es un masculino de 60 años de edad que fallece en un hospital de los servicios de salud de Nuevo León con obesidad como comorbilidad el tercer el siguiente caso es una femenina de 32 años fallece en el seguro social con obesidad el siguiente caso un masculino de 69 años fallece en el seguro social con hipertensión arterial el siguiente una femenina de 81 años fallece en el seguro social también con hipertensión arterial y diabetes mellitus el siguiente caso un masculino de 64 años de edad con cirrosis y obesidad el siguiente caso una femenina de 56 años de edad con hipertensión arterial y obesidad el siguiente el siguiente caso es un masculino de 60 años de edad que fallece en los servicios de salud de Nuevo León con hipertensión diabetes y obesidad el siguiente es un masculino de 57 años de edad también los servicios de salud de Nuevo León con asma el siguiente un masculino de 61 años de edad que fallece en los servicios de salud de Nuevo León con hipertensión diabetes insuficiencia renal crónica obesidad y el último caso un masculino de 85 años de edad que fallece en los servicios de salud de Nuevo León con demencia de estas defunciones el primer caso que falleció en los servicios de salud de Nuevo León es un paciente de asilo vamos a ver cómo se están distribuyendo las defunciones en el estado tenemos 210 en total 14 más hoy que el día previo que el día de ayer 140 de esas 210 ocurrieron en el seguro social 45 en los servicios de salud de Nuevo León 9 en hospitales privados 8 en el universitario 3 en el Issste 3 en la Sedena y 2 en Pemex también las defunciones están distribuidas en los municipios con mayor densidad poblacional como Monterrey con 52 Guadalupe con 41 y Apodaca con 24 bueno hoy tuvimos datos no tan buenos porque tuvimos el mayor número de defunciones en el estado desde que inició la pandemia también el mayor número de casos pero no quiero dejar pasar el momento para comentarles que en el hospital metropolitano el día de hoy egresará un médico que estuvo hospitalizado eso eso nos llena de de alegría en el corazón porque dentro de tantas noticias que a veces no son tan alentadoras el poder sacar adelante a una persona es muy importante pero obviamente representa para nosotros el que sea un médico y que sea un compañero nuestro un motivo de alegría infinito es un médico con especialidad en medicina interna que no trabaja en nuestra institución no trabaja en los servicios de salud que se atendió con nosotros y hoy está saliendo adelante a este médico durante su hospitalización tuvo algo que se le llama canula de alto flujo que es un dispositivo con el que afortunadamente contamos en el hospital para poder brindar la oxigenación necesaria a los pacientes previo a la intubación de tal manera que evita el paso de la intubación en muchos de los pacientes disponíamos del recurso lo utilizamos dispusimos también de la administración de plasma convalesciente para este paciente y hoy afortunadamente este médico le ganó la batalla al COVID muchas gracias estoy a sus órdenes